¡Suscríbete al canal! ¡Los vámonos a la cama! ¡A la cama! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Sí, cena! ¡Qué salado! Se nunca cenan. Sí, hombre. ¿Cenamos nosotros? ¡Ay, no! Se siente muy triste cuando no cenan los pobres niños, ¿no? Nos vamos para mañana. ¡Llega contigo! ¡Llega contigo! ¡Llega contigo! ¡La mejor forma de celebrar! ¡Oh, también no es el gran coca color! ¡Siembre con tu color! ¡Navidad! Para mí la Navidad es hacer una pausa conmigo mismo Es cuando me detengo y hago a un lado los problemas para encontrar armonía Porque si se fijan, es lo primero que se siente en esta época Es como un respiro de paz y de esperanza Eso no quita los problemas, pero si no se impulsa a seguir adelante Por eso mi mensaje es que sientan y hagan sentir la Navidad Feliz Navidad Esta Navidad el mensaje está en las estrellas Algo pasa, algo siento Su mirada calma mis miedos Del gran corazón inocente y tierno Él ha llegado ya Él ha tenido gran valor Dame Otilio Protege a todos tus hijos Y en especial a Rayito Líbralo de todo mal Y dale sus hijos corazón Siempre de fe Vive, siente Un rayito de luz ha llegado ya De gran corazón Y no sé Y ahora en adelante eres oficialmente mi hijo Algo de paz Vive, siente Un rayito de luz nos vendrá Y un rayito de luz nos vendrá Esperanza y paz nos entregará En esta casa Dios no existe Vive, siente Siente No voy a dejar tu pedo en daño Intercede por nosotros para que Dios le avise el milagro De regresarnos a perdernos esta Navidad Y el amor no le va Dios mío No puedes ir Dios mío ¿Y tú? ¿Cómo fue que viniste a dar hasta acá? ¿Y tus papás? Ay, Dios mío Ángel de Aguarda No dejes que el hermano Cecilio Me vuelva a convencer de ser monaguillo Ni que mi papá se enoje tan feo conmigo Ni con mi mamá Ni con mi tía Fa Ah, me doy, padre Ya me honcó la mula Además es tardísimo No tanto Todavía no me pega el sueño Ni a mí, doctor Sí, pero por razones diferentes En mi caso, padre Un exceso de soledad Y en el mío Son demasiados problemas económicos El seminario El sueño de toda mi vida Se está viniendo abajo Bueno, mi ofrecimiento sigue en pie, padre No, gracias, pero yo no puedo aceptarlo Los ahorros de una vida son sagrados Sería una irresponsabilidad de mi parte recibirlos Además, como le conté Doña Gertrudis me obligó a darle un cheque Que por supuesto no tiene fondos Y no creo que pueda tenerlos en mucho tiempo No me atrevo ni a pensar lo que me espera Bueno, pues entonces hay que hacer algo, padre Cualquier cosa menos tomar un centavo de sus ahorros Les aplico que me comprenda Usted para mí es un gran amigo Uno de los mejores colaboradores que he tenido en años Gracias, padre, gracias Perdón, perdón un segundito ¿Bueno? Domingo, por favor, te necesito con urgencia Mi estercita, se me ha puesto muy mal Ya llegó la ambulancia Dicen que tiene placenta previa Bueno, no, no, cálmate, Florencio, por favor, cálmate Yo enseguidita voy para allá Ya Ay, padre, tengo una emergencia ¿Quiere que lo acompañe? Es un caso muy grave, padre Y mire, si la situación lo amerita, pues yo le hablo, ¿eh? A cualquier hora Gracias Ya, hombre, les digo que no insistan, no hay nadie En la Sagresía tampoco La puerta de la torre está con llave No hay ni rastro de sus padres ¿Pero por dónde habrán entrado, hombre? Seguramente se quedaron después del último oficio ¿Y qué hacemos? Por lo pronto hay que darle de comer ¿Quién sabe cuántas horas lleva sin recibir alimento? Verdad Pero ya se acabó todo el caldo Ay, un bebé no toma caldo, toma leche Lo malo es que ya llevamos semanas que se nos acabó la leche No tengo ni tantito así para un atolito, flaquito Ay Ey, ey, miren ¿Qué es? Miren Una carta de sus papás Son más probables Ábrela, ábrela Mejor hay que esperar al padre Cervantes No, no, ábrela de una vez Espérate, ¿cómo creen aquí? El padre Cervantes no tarda en regresar de su juego de dominó Si no se encuentra aquí, ¿para qué quieren? Ábrela, ábrela Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, ábrela de una vez Duérmete, hijo. Mañana vamos a ir a jugar fútbol. ¿Ya no estás enojado conmigo? No, no, no. Y creo que se me pasó la mano con los gritos. Te prometo que nunca voy a ir a la iglesia, ni mucho menos de hacer caso al hermano Cecilio. No, eso no es necesario. Lo que yo te dije no estuvo bien. Pues yo no quiero que te vuelvas enojar tan feo conmigo. Perdóname, hijo. Ya, érmete y perdóname. Perdóname, hijo. Ay, mi hijita, no te duermas. Come, sí, mi amor, ¿qué voy a hacer con tanta leche? Ay, mi amor, come. Sí, Andy Liso. Los demás seminaristas se están buscando en los alrededores para ver si hay rastro de los padres del bebé. Pero ya se tardaron. A ver, Fidel, habla. ¿Qué dice la carta? A ver, no se entiende una sola palabra. Yo creo que no está escrita en castellano. Yo tengo un traductor automático del arameo. Ni en francés, ni en inglés. A lo mejor está en sánscrito. Y para eso no tengo traductor. Voy a la biblioteca, revisaré de qué idioma se trata. Cuidado, cuidado. Domingo, por favor, sabes muy bien cuánto he deseado tener un hijo, ¿verdad? Entonces hay que tener fe, Florencio. No permitas que le pase nada. Te lo suplico. Esto eres lo que más quiero en este mundo. No quiero volver a quedarme brudo. No digas eso. Hablaré con los especialistas. No te preocupes de calma, de fulgencia. Y nos vamos a pasar a despedir, ¿sí? Tranquilo. Cuídamela, cuídamela. Nunca pensé que los íbamos a necesitar. Hace años que los vengo coleccionando en la iglesia después de misa. Qué bueno que no los reclamaron. Con tanta agua hirviendo se van a chicharrar. No, así está bien, está perfecto. Hay que esterilizar todo lo que es este bebé. Es tan pequeño. Y también hay que bañarlo con agua hirvida, ¿eh? Ay, nene. Oye, ¿cómo es que sabes tanto, eh? Ah, porque al que Dios no le dio hijos, le dio sobrinos. Yo tengo como 20 y los primeros ocho, yo los creí. Ay, nada más tengo miel y popa de avena y harina. Les digo, necesitamos leche. Además de que por mí leía ropa seca. Ya se hizo. Yo creo que sí, está empapado. Esto, esto le servirá de cuna. Y esto, de colchón. Sí, mira estos trapos tan limpios. Como no teníamos jabón, pues los servía en mi lejía. Ay, es un ángel. En semejante situación y ni llora, pobrecito. Oye. ¿Quién lo va a cambiar? Yo no puedo borrar mano. Yo soy alérgico a la pipí del bebé. Ah, sí. Puros pretextos. Vente, yo te cambio. Ya, mi amor, ya, 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 ya. A ver. Ayúdame por allá. Ah, en la cabecita. A ver. Ya debe de tener hambre. Sí. ¿Y si le damos tantita agua con miel? Digo, en lo que amanece y conseguimos leche. No es mala idea. No, ¿verdad? A ver. Carga. Sí. Ay, viejito, qué putería. Vente a lavar, ponete que eres alérgico. Se van a salir ronchas por todos lados. Ya, mira, mira, mira. ¿Saben qué es lo que me preocupa? ¿Qué? Madre Cervantes pilló un milagro. Y nos llegó una boca más, ¿verdad? ¿Qué? Ay, bebé. ¿Qué lloras ahorita? Vamos a llorar después. Ay, co, co, co. Ay, co, co, co. Vive, siente, un rayito de luz... Vive, siente, un rayito de luz ha llevado... ¿Qué voy a hacer? No permitas que mi alma... Se hiera de miedo. ¿Por qué a veces dudo? ¿Por qué a pesar de que he sido testigo de muchos milagros... A veces... Me cuesta trabajo creer. ¿Qué idioma será? ¿Cómo está, miestercita? Su estado es muy crítico. Mira, Florencio, yo sé que tú no eres creyente... Pero temo decirte que su vida ya no está en nuestras manos. Te recomiendo que vayas a la capilla... Y pidas por ella. No. Yo de aquí no me muevo, Domingo. Por el momento no puedes hacer nada. Ya se hizo todo lo humanamente posible. Yo te mantendré al tanto, ¿sí? Mañana vamos a ir a jugar fútbol. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siente un rayito de luz